Andrea Legarreta mostró video donde se ve la tensión que se vivió backstage en los 90 Pop Tour. Sin duda el final de los 90 Pop Tour no fue lo que muchos hubieran querido, pues recordemos que un día antes de que se llevara a cabo el concierto en la Arena Ciudad de México, se hizo público el desacuerdo que había entre los OB7 y Ari Boroboy. Fue así que Andrea Legarreta acudió al backstage de los 90 Pop Tour a acompañar a su esposo Eric Rubin, quien estuvo de invitado en el concierto y documentó los difíciles momentos que se vivieron donde Ari y Lidia rompieron en llanto. En el video primero se ve a Ari dar unas palabras de aliento a todos sus compañeros a quienes agradeció estos 3 años de gira, por lo que la emoción le ganó y debido a los momentos complicados que estaba atravesando con sus compañeros de OB7, no pudo pronunciar más palabras. Quien también dio un discurso fue Lidia Ávila, quien aceptó que no era el final que esperaban, y le mandó una indirecta a Angie Tadei, pues dijo que con todo respeto nadie quería más a Ari que los integrantes de OB7. Es evidente que no es el final que hubiéramos querido los OB7, los únicos que sabemos la verdadera historia somos nosotros 5, les pido respeto, amor, solo nosotros sabemos que ese vínculo que hay entre nosotros es único, ni siquiera nuestros esposos, nadie lo entiende, y es por eso que es tan difícil y tan complicado, pero creo que el amor que hay entre nosotros 5 y entre los mulatos habla más que cualquier cosa. Sin embargo, con el cariño y respeto que les tengo a todos, nadie aquí te quiere como nosotros. Remató Ávila.